No sé cuándo esto va a cambiar. Volvemos sábado otra vez a jugar para intentar ganar otra vez un partido de esta temporada. Sé que es evidente que todo el mundo está pendiente de lo deportivo, de los fichajes, por desgracia el uso correcto del VAR. Por supuesto, el Valencia también. Espero que muy pronto, dentro de los condicionantes con el perple financiero, etc., que podemos reforzar al equipo. También estamos demostrando que vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Y por supuesto que apoyamos al equipo, a nuestro entrenador Javi Gracia, que está haciendo muy gran labor. Y a nuestra plantilla, que veo cada día el carácter de este equipo para superar dificultades. Hay que mirar adelante y mejorar, seguro. Porque el sábado llega otra oportunidad para volver a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!